Mira, no lo sabía todavía, otra más, esto es pa' pueblo, chicos Me gusta tanto, no quiero tu amor, solo quisiera conocerla mejor Toda mi vida se llenó de color con esa mujer Nadie ha logrado curar tu adicción, no hay medicina para tu dolor Nadie ha podido llenar tu corazón, soy esa mujer Como tú bailas, nadie te gana, como te llaman, ¿Quién es? Ese chico Sé que te gustó, ¿cómo estás? Sube conmigo, ¿dónde vas? A mí me gusta comer, fai, hola, mi chica Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo, solito, soy yo Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo, solito, soy yo Música ¡Suscríbete al canal!